Bueno, nos encontramos con Guillermo Aria, de la Dirección de Deporte, aquí en el Estadio Artigas, que está en plena obra. ¿Cómo estamos, Guillermo? Buenos días. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, un poquito para interiorizarnos. ¿Cómo vienen las obras? Bueno, bien. Entrando en la recta final. Bueno, esperando que estos dos meses que nos quedan por delante, bueno, que podamos seguir avanzando con los detalles finales, ¿no? Bueno, ahí estamos en, te diría que, tres cuartas partes de la obra. Bueno, ahora empieza lo de poner a punto todo, lo de organizarnos y, bueno, empezar a ver los detalles, ¿no? La obra tiene vestuarios nuevos, baños nuevos, cabinas nuevas, palco y la tribuna oeste que va a llevar butacas. Y, bueno, obviamente el campo de juego siempre el trabajo que se le está haciendo. Sí, bueno, el campo de juego ahora se recalzó toda, pero aparte que había quedado desde el año pasado con algún problema. Quedó espectacular el campo de juego. Vamos a llegar muy bien. Lo que son todos los baños de todas las tribunas a nuevo. Los vestuarios a nuevo, con medidas con Mebol. Después tenemos los vestuarios de árbitros femenino-masculino. La tribuna oeste con 1850 butacas, que se va a ingresar nuevamente como el antiguo Parque Artigas por las esquinas de calle Iberocai. El palco para autoridades, bueno, y después las cabinas que están todas nuevas junto con el espacio de prensa, ¿no? Más la tribuna que se demolió, la parte de abajo de la tribuna oeste, que va a ser la zona donde los equipos van a ser la parte pre-competitiva. Así que vamos a tener en la tribuna oeste 1850 butacas, me dijiste. 1850 butacas va a ser el aforo para la tribuna oeste, más las 240 butacas que va a haber en lo que va a ser la zona del Palcos, que ahora quedó separado de lo que es la tribuna oeste. ¿Para cuándo la terminamos? ¿O para cuándo es el anhelo de terminación de la doble? Bueno, parece que está terminado a fin de año. ¿Sí? ¿A fin de año? Bueno, pero queda bastante trabajo. Bueno. ¿Llegamos? Teníamos que llegar. Tenemos que llegar. Y bueno, diría que se va a remodelar, pero ¿puede quedar la actividad a este estadio? Bueno, sí, ya estamos trabajando con lo que es algún partido de inauguración. Sabemos que tenemos la selección de Paisandú en enero. Y bueno, después pensar también a futuro, ¿no? Como decimos siempre, que te quede la infraestructura pronta, como está pasando ahora con el 8 de junio. Que bueno, que concretamos hace poco lo que es la final de la Liga Sudamericana de Básquetbol. Y un poco también la visión es esa, ¿no? Tener un estadio acorde a los tiempos de hoy. Con medidas y con la infraestructura adecuada y avalada por Colmeboi para también pensar un poco más allá, más allá de lo comunitario, del fútbol local. Sabemos que siempre es prioridad para nosotros, pero bueno, también pensar un poco a futuro en eventos internacionales, nacionales o internacionales. Había que colgar un año para hacer esta obra, había que colgar un año. Era una obra que se necesitaba, pero habría que colgar un año. Sí, sí, una obra muy grande, muy grande. Sabemos que hace más de 20 años que está el tema de la tribuna, que sí, que no, que sí, que se derrumba, que se cae. Bueno, en algún momento había que meterle mano. Y bueno, por suerte, a esta administración, porque por ahí el que figuro soy yo, pero sabemos que tanto Fariño como Oliveira han apostado al deporte. Y bueno, nosotros se nos retrasó un poco la obra por la selección. También creemos que fue importante tratar de que la selección de Paisandú pudiera terminar de jugar acá. Y bueno, pero bueno, tuvimos que parar los sí o sí este año para poder concretar esta obra. Bueno, nos encontramos con el arquitecto Nicolás Gargano. ¿Cómo andan, Nicolás? ¿Todo bien? Bueno, buenos días para todos. Bueno, contamos un poquito, ¿cómo viene la obra aquí en el Estadio de Artigas? Bien, vamos marchando. En realidad vamos haciendo un reconto de la cantidad de obras que tenemos en el estadio. Finalizando algunas y más o menos, cuando vienen las obras también. Veo que hay vestuario nuevo, con duchas. Además, ¿hay vestuario para duchas que exige Colmebol? ¿Hay vestuario para duchas que exige AUF? Contame un poquito. Bueno, en realidad ahí tenemos dos tipos de vestuarios. Uno que cumplen con las normativas del Colmebol y otro que cumplen con AUF. Que de verdad que nada se trata de la distribución de las duchas y la cantidad de duchas en cuenta cada uno. Pero vamos a poder cumplir con todas las normativas. Después va a haber en la tribuna oeste una remodelación completa con 1850 butacas. Me dijeron, ¿más butacas, un palco, 200 y algo? Sí, en realidad es lo que vendría a ser la tribuna que se desmontó, queda solo la tribuna superior, digamos. Que eso cuenta con 1800 butacas. Y arriba el palco, que era donde se encontraba el palco anterior, que va a contar con unas 200 butacas aproximadamente. Después veo que hay palco, arriba, la cabina prensa nueva. La cabina prensa, bueno, es uno de los proyectos que se está llevando a cabo, que se le está dando un revalúe importante. Y la idea es llevarlas a algo muy bueno, la verdad. ¿Me vas a dejar cabina de primer nivel? De primer nivel. Sí. A ver si los conquistamos. Bueno, la verdad que un gran trabajo, un gran desafío. Y a veces los tiempos apremian también, ¿no? Generalmente, en la obra generalmente siempre los tiempos apremian y cuanto más tiempo tenés, más cosas se quieren hacer. Entonces como que es un tema ahí que siempre estamos justos de tiempo, pero bueno, la idea es hacer lo máximo posible. Cafetería hicieron porque siempre nuestro tiempo me da ganas. La idea es revivir la parte de palcos con una cafetería nueva, ya aprovechando que se hace un cerramiento vidriado donde estaba el palco anterior, que va a contar con aire acondicionado y demás comodidades para mejorar, bueno, el momento de disfrutar del fútbol. ¿Y en lo personal? ¿Desafío importante? Desafío importante, más que importante y bueno, muy contento de formar parte de esto. Bueno, gracias, vamos arriba y vamos a venir a ver cuando la obra esté terminada, a ver si quedó bien. Estamos a las órdenes. Gracias. Bien, vamos a ver, gracias. Bueno, Guillermo, se va trabajando un poco en el ciclo. Sí. ¿Qué te ha dejado esta nueva experiencia? Bueno, un gran aprendizaje, mucho vínculo con muchísimos clubes, con muchísimas federaciones, para bien, ¿no? Un acercamiento importante con muchos deportistas anduceros y bueno, uno da lo mejor de sí y después errores, cometemos todo. Sabemos que hemos tenido algunos errores, que por ahí no fueron tan marcados, pero bueno, uno trata siempre de mejorar. Hubo muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas buenas. Yo creo que se ha apuntado en el deporte no solamente a los que son programas que ya los conocemos, sino que hay mucho de comunitario, mucho de deporte y salud, con el tema de los controles que se han hecho, mucho del deporte de educación, en convenios con ANEP, que por ahí no se ven tanto, pero ha sido importante el trabajo social que se ha hecho a través del deporte. Mucha ayuda a varios clubes, a instituciones, a deportistas que representan a Paisandú. Yo creo que ha sido una gestión positiva, como te dije recién, con algunos errores que por ahí le sirven para aprender. Y bueno, tratando de terminar de la mejor manera posible, sin decaer en la gestión, por más que se termine, porque desde el primer día hasta el último día nos comprometimos a trabajar, a dar todo y bueno, en eso está. Un CTM que ha apoyado mucho, ¿no? Y que los clubes así lo han visto con mucha infraestructura. Yo creo que ha habido una sinergia entre el CTM, que bueno, que aportó mucho a los clubes, la verdad. La Secretaría Nacional también, las federaciones, tanto de básquetbol con la AUF, hemos tenido muchísimo acercamiento también, lo que nos permitió muchas veces traer partidos de nivel internacional, nacional, que por ahí hacía muchísimo tiempo que no venía. Pero no solamente en eso, se ha concretado ahora esto de la final estadounidense de básquetbol, lo que fue el Final Four femenino, lo que fue la vuelta secrista en Uruguay, que este año que viene, por cuarto año consecutivo, va a volver a Paisandú. O sea, desde que tuvimos los cuatro años que se hizo, ha venido. Después, lo que ha sido el atletismo también, torneos nacionales, Copas Uruguay, un gran flix sudamericano organizado en Paisandú. Y bueno, yo creo que todo eso, más allá del deporte, que es importante, también mueve a la ciudad desde lo económico. No es por pasarte la mano, ¿no?, pero desde que hacemos Heroica Deportiva, y desde que retornamos al país, ya hace unos cuantos años, hemos visto, y me animo a decirte, y esto es una opinión muy personal mía, la mejor administración en el deporte en años, y dejá la vara muy alta, ¿no? Ojalá se continúe, ojalá que continúes tú, pero dejá la vara muy alta en esto. Bueno, gracias, la verdad que gracias por tu palabra, Sergio. Yo creo que políticas que deben continuar, así como cuando nosotros entramos y había cosas que no nos gustaban y había cosas que veíamos que estaban bien, las continuamos, porque acá lo más importante es el deporte en sí, los deportistas, las instituciones, sacrificios que hacen los equipos muchas veces en el fútbol amateur, no solamente en el fútbol, en todas las disciplinas, y yo creo que hay que apuntar a eso, ¿no?, a mantener siempre ese diálogo constante con todos, ¿no?, con todos los actores que forman y hacen al deporte en Paisandú. Yo creo que eso es lo más importante, tener ese acercamiento, estar, saber que a veces uno no está físicamente, bueno, puede estar en todos lados, pero hay un acercamiento o telefónico, o bueno, saben que cuentan con el apoyo a la Intendencia, con el apoyo a la Dirección de Deportes, creo que eso es lo más importante. Tratar de continuar lo que se ha venido haciendo, las cosas que estén bien, esté quien esté, porque esa es una realidad, hay cosas que tenemos que seguir por ese camino, que es la manera de que, como te decía hoy, no solamente generar espectáculos, sino que el deporte comunitario también sienta que es parte, ¿no? O sea, a veces hablamos de deporte y no solamente es deporte, es actividad física, generar actividad física, como he hecho, por ejemplo, en todas las escuelas, porque tenemos hoy un 50% de las escuelas rurales, y esto por ahí no lo sabe nadie, atendidas en conjunto con ANEP. Somos el departamento que más escuelas rurales tiene atendidas. Bueno, eso también es un trabajo en conjunto con otros docentes, que es tan importante como que mañana venga a jugar un partido internacional. ¿Y vos? ¿Estás con ganas de seguir? Igual. Eso, primero hay que terminar el período. La verdad que en esto no se proyecta mucho más allá, porque eso lo decide la gente. Como pasó hace poco, ¿no? Lo lindo de la democracia es hoy una urna, y ahí cada uno vota, y bueno, algunos votarán porque esta administración continúe, y otros no. Bueno, esperemos poder seguir, ese es el anhelo, pero bueno, tampoco podemos planificar en base a algo que no es seguro. Entonces, bueno, la gestión nuestra va a terminar el año que viene, y ahí veremos cómo sigue, ¿no? Bueno, Guillermo, te deseo que culmine de la mejor forma, que el estadio pronto vuelva a recibir el público, vuelva a tener actividad, y que la gente disfrute verdaderamente de un estadio a la altura, ¿no? Que era lo que estamos necesitando. Bueno, bueno, Sergio, gracias a vos también, que sabemos que estás siempre, en todo lo que es deporte, apoyando, bueno, a veces la gente encuentra en tu página un espacio para también pronunciarse, que me parece importante, mientras sea con respeto, que siempre las redes sociales ayudan a veces a hacer ver cosas, ¿está?, o a poder expresarse, y eso es lo lindo de esto. Gracias, Guillermo. Gracias a vos.